¿Qué tal mi gente? Reportero inglés explica, es un vídeo de hace un mes el que os voy a poner, que Kate Middleton realmente desde hace un mes hasta este punto ha cambiado poco la información, porque realmente todas han sido especulaciones. Si quitamos las especulaciones, cómo ha inducido y todo este tipo de historias, realmente lo que dice este reportero es lo que está sucediendo e incluso ya por aquel entonces, hace más de cuatro semanas, se sabía que hasta abril no iba a volver e incluso se hablaba de cómo estaba ella en su última aparición pública que la vamos a ver en vídeo, así que mi gente os invito a que os quedéis, a que os suscribáis totalmente gratuito, vamos a tratar todo este tema, así que comenzamos. Y es que como sabéis, los que más informados están, evidentemente son los británicos que trabajan en el Reino Unido, ya sea por filtración o ya sea por cercanía, al final de los entornos pues se suele saber más o menos por dónde va un poco la historia. Es curioso que en torno a esto, pues este señor, este reportero que trabaja en The Sun, en exclusiva y bueno, ya hace un mes hablaba sobre este asunto, sobre cómo estaba siendo una especie de secretismo todo y que lo veía todo muy raro. Este señor dice, este reportero, que lo veía todo muy raro. El Palacio de Kensington ha anunciado esta misma tarde que la Princesa de Gales se encuentra actualmente en el hospital. Esto es de hace un mes. Quiero dejarlo claro para que veáis un poco desde cuándo se sabe toda esta información y no ha cambiado nada. Todo el resto que se está comentando, desde el aborto, que si colon irritable, eso son suposiciones en base a indicios, a dimes y directes y a filtraciones no oficiales, con lo cual no sirve de nada. Pero fijaros todo lo que dice aquí e incluso cómo estaba Kate Middleton antes, lo vamos a ver al final del vídeo, cómo estaba Kate Middleton escasamente días antes de desaparecer que pilló a este propio periodista por sorpresa total. O sea, no tenía ni idea de que estuviera mala. Se encuentra en el hospital, ayer fue operada. Queremos que fue una cirugía planificada y fue para una operación abdominal. Le voy a bajar un poco la voz a él, ¿vale? Ahora la respetan y nos piden que la respetemos. Privacidad médica, pero es una noticia sorpresa. No sabíamos que la Princesa de Gales no se encontraba bien. Dijeron que es una operación planificada y que estará en el hospital entre 10 y 14 días. O sea, fijaros hasta qué punto dice él. Bueno, es que estamos sorprendidos porque yo no sabía que estaba mala. O sea, es que realmente el énfasis que le da a esta noticia hace cuatro semanas es de especial gravedad. Esto, un mes después, a día de hoy, seguimos igual. Tiene que ser bastante grave como para no haber visto ni una sola imagen, ni antes de entrar en el hospital, ni estando en el hospital, ni estando en el hospital alguna foto de estas típicas preparadas de, hey, estoy bien, lo típico, ¿no? No hay ni en la salida, ¿no? Y ya incluso en Adelaida Cottage podría haber salido a los jardines a saludar desde lejos. No tenía que ser de cerca. ¿Qué ocultan, no? Ahora luego se ha ido, había, ha podido viajar a Sandringham. Imaginamos que está mejor, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene para, digamos, no poder verla? Cuando el Rey Carlos, primero lo de la próstata, luego lo del cáncer, lo estamos viendo por activa y por pasiva. Bueno, seguimos. Lo que obviamente le deja fuera de acción, pero no solo de acción durante las próximas dos semanas, pero posiblemente hasta abril. O sea, ya en aquel entonces se estaba hablando de que hasta abril no estaría recuperada 100%, hasta Semana Santa, ¿vale? Incluso se habla de principios de mayo. Así que esperemos que sea una operación bastante importante, ya que ella no llevará a cabo ningún deber real ni será vista en público realizando ningún deber real durante varios meses. Kate ha lanzado en los últimos años varios proyectos enormes sobre los primeros años. Hemos tenido una gran fanfarria en los últimos años. Trabajos importantes que serán el trabajo de la vida. Nadie puede intervenir. No hay nadie más que ella tenga que pueda ser la figura decorativa para este papel y para asistir a los compromisos ahora se ha disculpado por las personas que ella no podrá ver o atender en las próximas fechas. No asistí, pero no hay nadie más que pueda hacer lo que hace. Es decir, que nadie la puede sustituir en cosas que solo hacía ella y que le salían del corazón, ¿no? El tema de ayudar a niños, esto, lo otro. Son cositas que, bueno, eran muy personales y que, pues bueno, no va a ir nadie, con lo cual se pospondrían, ¿no? Entendemos. El príncipe William obviamente es muy trabajador y tiene sus propios proyectos, pero pasará mucho tiempo con los tres niños y también visitará a su esposa y al hospital y cuidará de él, esposa, cuando llegue a casa de ella, ¿no? Por lo que también tendrá que asesorar sobre algunos compromisos. También se habló de viajes al extranjero. Fijaros, aquí hace un mes no se tenía en cuenta incluso este periodista de que, como todavía no se sabía lo del cáncer públicamente, sí lo sabían desde diciembre el propio Rey Carlos, pero no lo sabíamos nosotros. No estaba teniendo en cuenta que la cosa iba a empeorar y es que el Rey Carlos III, después de esa operación de próstata, que bueno, que iba un poco de operatorio bastante de días, ¿no? Se iba a convertir en meses o incluso en años porque le detectaron el cáncer, ¿no? Se ha informado ampliamente que puede haber informado ampliamente un viaje para ver a los militares en el extranjero y también a Italia, a Italia el próximo mes. Es probable que se cancele y nuevamente nadie más podrá reemplazarlo. Estamos hablando de proyectos que eran muy personales, muy suyos y que, digamos, no lo van a reemplazar a ella y lo que van a hacer es posponerlo en otro momento o, en tal caso, cancelarlo, ¿no? Si no pudiera ir en otro momento. Claro, se le va a juntar mucho. Es que está hablando, insisto, este reportero desde hace un mes de lo que tenía en agenda, claro, lo que tenía agendado principalmente, ¿no? Y es un problema con la familia real en este momento. Nosotros, el príncipe Andrew no trabaja, el príncipe Andrés, el hermano, ya sabéis, de Carlos III, el duque, el duque de Sars es lo mismo, no está. Estamos un poco... Ahora todos, obviamente, le desean a Key todo lo mejor y esperan que se tome el máximo tiempo que necesite hasta que mejore, pero habrá un gran agujero en el diario de la familia real, evidentemente. Y esto, insisto, que es que todavía no se sabía lo de Carlos III, lo gordo, ¿no? El cáncer. Estaba diciendo algo interesante, un segundo. Pero habrá un gran agujero en el diario de la familia real. Ahora que ella es ella, no se encuentra bien. La última vez que vimos a la princesa de Gales, lo vio de muy buen humor. Estaba con sus tres hijos del príncipe William el día de Navidad. Caminaba hacia la iglesia de Sandún. Ahora no había señales de que no estuviera bien. No creo que ninguno de mis colegas reporteros hubiera escuchado ningún susurro que ella no se encontraba bien. Pero mira, ya llevamos dos o tres semanas en enero y nos dijimos que es una operación planificada y los niños han acabado de regresar a la escuela. Aún no sabemos cuánto tiempo duró esta operación en el proceso y obviamente nos están pidiendo que respetemos su privacidad médica. Pero es clave que sepas que hace tres o cuatro semanas fue así. Era Kate. Ella estaba allí luciendo feliz con su familia. Ella era el cuervo como siempre lo hace. Se veía. Se veía fantástica, se veía confiada, relajada y se veía muy bien. Bueno, esto sería un poco la información que nos aporta un periodista hace un mes. Como os fijáis, realmente no ha cambiado absolutamente nada. Está todo, sigue igual. No hay ninguna información nueva o oficial, estamos hablando. No sabemos si es el Crohn, no sabemos si es bulimia nerviosa, no sabemos si estuvo entubada. Se ha descartado que sí por parte del entorno de la familia real británica, pero en ningún momento ha sido oficial. Tampoco el desmentido del entubamiento y del coma inducido. Tampoco, es que tampoco ha sido oficial. Entonces fijaros que secretismo está viendo y el propio periodista está como un poco preocupado. Se le ve, insisto, allí, aparte de que la monarquía se quiere más, es que ella se deja querer. O sea, es una persona que es muy querida allí y evidentemente pues la preocupación es latente en los británicos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Intento traeros las cositas un poquito más del Reino Unido para que veáis un poco más, 100%, cómo son las noticias, qué piensan ellos, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí con algunas informaciones que se están dando en España, la verdad que no me fío mucho y tengo que ser muy selecto en escoger el diario en el medio digital o el periodista en cuestión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos.